Varios jugadores de esta selección venezolana están en el extranjero Le vamos a ir contando dónde La Brujita Verón para el Pupi Javier Zanetti lo marca Este número 18, Arango que juega volcado por izquierda El ex Pachuca hoy en el Puebla Salta Hernán, ¿crees si pensó por algún momento Que Argentina después de... De que se permiten soñar con el que pasa ahí Ah, un aficionado, un espontáneo Vino a buscar a la Brujita Lo aman A Juan Sebastián Verón No pasó a mayores, qué susto De repente vio a alguien que lo abrazaba Y no era una camiseta vino tinto Sí, se bajó ahí la espontánea A la cancha Ah, era una mujer Tiene sus aficionadas también ahí en Venezuela La Brujita Y lo que te decía es que Richard Pais Y va Juan Arango El carry carry Noriega, el remate desde lejos Ya que desde el arco estaba Y habrá tiro libre para Argentina El Chelsea de Inglaterra Está peleado con el arco Hernán Crespo Verón venía para el cabezón colombiano Giovanni Hernández En el Colón de Santa Fe Maniobraba el carry carry Noriega La saca la Brujita La corre Ahora Aymar y viene el contragol Del equipo inglés La Brujita con el tiro libre en corto De pie Y ahora un poco más tranquilo Ahora en cuclillas el entrenador argentino Verón que viene para este lado La baja por aquí Cristian el pulsado Del partido frente a Chile Y se perdió este Da River Plate de Argentina Ex jugador del Inter El único hombre del ámbito local Que pone hoy Bielsa En reprimera Corta sin inconvenientes El Kiri González Que viene a buscar el toque de Verón El Kiri Y ante Argentina Esto no se puede permitir Ahora los argentinos Le ponen más frío a la pelota Ahí va Verón César Delgado Y Javier Adelmar Sanete Que terminará su carrera Con el Inter de Milán Sin ninguna duda Extendió Buscando al Kiri Verón de acá Le puede pegar al arco Subirá Ayala No está Samuel Va Crespo a buscar por arriba A ver la Brujita Le pegó Verón Al arco Anjeru Aymar de primera Para Verón Baja a marcar Arango Cuerpo a cuerpo Mete bien el cuerpo Arango La pelota Punto del penal Ahora va a buscar Posición de primer palo No pudo girar Y la pierde César Delgado Y viene a contra Ahora de Venezuela De atrás Mete Verón Falta dura Contra Richard Páez Va la amarilla Y la Brujita Le dice de todo al árbitro Porque sabe que se pierde El próximo partido De Argentina En la eliminatoria Segunda amarilla Consecutiva También le sacaron frente Mantener la calma Y sobre todo Tener la pelota En media cancha Que es lo que sabe hacer Muy bien Argentina Ahí va a ser Ahí Placente Vera La entrega peor Verón Con el contragolpe Argentino Crespo Y cuando ataca El equipo no vuelve Le queda desbalanceado Atrás El puñetazo de Angelucci A quien le queda La Brujita Le pega Le pega Le baja La Brujita Contra Vera Vale Esta Angelucci Graba también Crespo El segundo palo Nelson David Vivas Para la Bruja Verón Ahí va Verón Gran partido De la Brujita Hasta aquí Está habilitado Estaba o no estaba Aymar Parecía salir bien ¿Sí o no? Parecía Verón Para Zanetti Otra vez La Brujita Pide D'Alessandro Recupera Verón Por aquí Placente A ver Diego Kili Para Crespo Muy atrás Para D'Alessandro Deja en Verón Gana Argentina 1 a 0 Le queda Al Chelo Un pique tremendo Detrás de media cancha Corre muy bien Por esa banda De la derecha Pero sobre todo Andrés Lo que hace muy bien El Chelo Delgado Es poner los servicios ¿Qué servicio le pone A Crespo D'Alessandro Ahora la Bruja Verón Sobre la media hora De juego en Caracas Y digo cerrar Porque hasta el momento Consideramos que es El mejor jugador En la cancha Para Argentina Ha corrido Ha puesto Aquí está el cabezón Zanetti Verón Vivas Otra vez Verón Epa Porque se fueron Dos a cero Arriba Al descanso En Buenos Aires Y después salió Otro equipo A jugar el segundo tiempo Crespo Que no puede aquí Angelucci Lo hizo ofender Lo hizo sin orden Y le costó Mañana más Fútbol De las eliminatorias Sudamericanas En la pantalla Fase en victoria Argentina Hasta aquí Por 3 a 0 Todavía dentro De la cancha Y después La mandó el mismo jugador De Venezuela Para afuera Ahora Aymar Placente Placente Verón Placente La Brujita Verón Para Pablo Aymar Verón Pasó a buscar De cabeza El mejor Cabecedor Argentino Que se llama Ayala El Kili Que pasa por arriba Verón Que le pega Al arco Desviado Richard Páez Contra Verón Siempre 3 a 0 Ayala Aquí atrás Juega Verón Verón Y Diego Placente Para su tercer Cambio Venezuela El puntazo De Verón Como si el último Cambio Venezolano Es obligado Por el golpe En el codo Izquierdo De Juan Arango El jugador Del Puebla Mexicano Media hora Por jugar Y Verón Con el tiro Libre La Brujita Angelucci Abajo El arquero Venezolano Evito El cuarto D'Alessandro Verón Jota Moreno Mayor Enfrentando A la selección Uruguaya Inmediatamente Después De Brasil El venezolano Allá El olímpico 26 mil Personas Se reportaban Oficialmente Y es que Normalmente Para un país En donde el fútbol No es El deporte Principal Como es Venezuela Donde el béisbol Manda Por lo que Permiten Como quiere El técnico Jugar en San Cristóbal Y en Maracaibo Otros partidos De esta La de Richard Pais Verón Un lujo Del equipo De Maturana De llegar a fin de año Con 0 sobre 12 O con 3 sobre 12 A Argentina No le interesa Aumentar el marcador De Goberón Un agujero Que me dejó En la media Que Sandro En el banco Veíamos Está el Catarías El Pío Jópez Ayala Lucho González Que fue parte También De todo el proceso Esa pelota Un balón filtrado Hacia Leopoldo Jiménez Que también se ha preocupado Mucho por el árbitro Y eso es algo De lo que deben De aprender Estas selecciones El árbitro Siempre va a jugar También Va a ser parte De este Hacia Las Vegas Verón Crespo Ahí va Verón Vivas Otro detalle Para tomar en cuenta De esta modalidad De la eliminatoria Es el desgaste Supuestamente De esta manera Se hizo también Andrés Para ayudar A el jugador Que viene de Europa Pero el desgaste También Es grande Haciéndolo De esta manera También Ahí va La Brujita Para aquí Para allá Va para Este sector Falta de Rojas Y el árbitro Dice que no hay tiempo Para más Ha ganado Argentina 3 por 0 Así es que se lleva Sus primeros puntos La selección De Marcelo Bienza Vamos una pausa Cuidado Se calientan los ánimos No pasa nada Regresamos Con comentarios finales ¡Gracias! ¡Gracias!